Dicen que viajar es uno de los pocos placeres que enriquece al ser humano, pero ¿a cuántos países usted puede viajar sin necesidad de visado en su pasaporte? Esa interrogante y su respectiva respuesta surgieron tras la publicación del índice de pasaportes del 2017 de la firma Henley & Partners, especializada en ciudadanías y planificación, que evaluó 190 estados en el orbe. De este estudio se concluye que los costarricenses, panameños y salvadoreños tienen el pasaporte más poderoso de América Central, pues no les exigen visas en 122, 117 y 113 destinos en el mundo respectivamente. Cabe destacar que en el caso de Nicaragua esta nación sumó un destino más en el cual sus ciudadanos no requieren visa, pues recientemente Brasil eliminó este requisito para que los nicaragüenses viajen sin documento al país de la samba y el fútbol. A nivel latinoamericano es precisamente Brasil la nación que encabeza este escalafón, con 145 destinos en los cuales a los cariocas no les piden visa. Les sigue Argentina, Chile, México y Uruguay, con 144, 143, 132 y 129 destinos respectivamente a los cuales pueden entrar sin la necesidad de presentar una visa. Pero los mejores pasaportes en el mundo lo poseen los alemanes y los habitantes de la ciudad-estado de Singapur, quienes pueden viajar sin visa a 159 destinos de 190 evaluados por este índice de Helen and Partners. Les siguen los suecos y los surcoreanos que pueden entrar a 158 países sin visa y los daneses que pueden acceder a 157 territorios sin tener que presentar una visa. Según esta firma, los peores los poseen Somalia, una nación de África donde sus ciudadanos solo pueden viajar a 33 destinos sin visa. Se suma a la lista Siria, Irak, Pakistán y Afganistán, cuatro países del continente asiático en donde sus ciudadanos solo pueden viajar sin visa a 26, 25 y 22 destinos respectivamente en el orbe.